Campo Grande, vuelve a recibir al Deporte Motor. Sexto encuentro de Jeep 4x4. 12 y 13 de enero en el predio ubicado en Ruta 8, kilómetro 13. Sábado 12, espectacular trilla y por la noche cena agasajo a los jeepero participantes. Domingo 13, country puntable en el predio con participantes de todo el país. Campo Grande los espera para vivir la mejor aventura, adrenalina y mucho barro. Organiza jeeperos al límite, invita Municipalidad de Campo Grande.